Los fines de semana la policía vigila el tráfico en las ciudades para quitar las barbaridades que se cometen con el alcohol Pom, 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 que el otro día ni me tocó Que tú se desvaya la punta, que toda la noche es de fin Y quince cubatas del año, y doce o catorce cervezas de al litro Y cuando salí con el coche, un guardián me hizo la prueba de alcohol Yo cogí el cacharro en un soplío con mucho hincón Y dio el guardián que había marcado cuatro o cinco ¡Vale, te enrolléme por un cinco! ¡Qué sigo, tío! ¡Vale, te enrolléme por un cinco! ¡Vale, te enrolléme por un cinco! ¡Qué bonito suena, que el que no diga hoy! ¡Vale, tovena! ¡Vámonos! ¡Ole, ole y ole! Como hoy estaba recordando Mi adolescencia pajillera Quiero rendirle a mi manera Un homenaje a las macotas Que aunque en verdad ya me hago bocas En los momentos oportunos No hay nada más bueno como el puntito que se la uno Recuerdo que nos preparabas de tocar Y algunas veces me iba el cura a confesar Yo le decía, padre, hoy me he hecho pato Él me decía, hijo mío, para un rato Reza quince, padre nuestro Pero yo rezaba en el tapado del nal de otras cuatro Vamos baby, vamos baby Se hizo roga el rock and roll No hay nada más bueno como el rato Vamos a los de buen rollo hippie-hippie-hippie, ¿no? Vamos a hacer una coreografía hippie-hippie-hippie de esta guapa Vale, vamos levantando el mundo las manos arriba Vamos, vamos, toda la plaza para arriba Primero para la derecha, a ver cómo suena Una, dos y tres ¿Qué suena? ¡Gracias!